Esta mañana durante el arranque de la reunión plenaria de diputados de Morena, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández confirmó que el diputado federal Justino Arriaga dejó la bancada del PAN para cambiarse a la de Morena. Esto a menos de una semana de que el diputado Omar Enrique Castañeda confirmó su cambio de Morena al partido Movimiento Ciudadano. Por lo que con Justino Arriaga, pues ya van dos chapulineros en lo que va de este año y a solo días del arranque del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. A las filas del Movimiento Regeneración Nacional y a este grupo parlamentario, Justino Arriaga de Guanajuato. Muchas gracias, Justino. Fuimos compañeros diputados federales en la 61 legislatura y me consta que es un joven político formado, ha sido tres veces diputado federal, presidente municipal de Salamanca y desde que supimos que se iba a incorporar a esta fracción parlamentaria. Bueno, bienvenido, acá está. Muchas gracias. Ya estás. ¿Te está bien o no? Está bien. Está bien. Bueno, le pedimos a la… Les vamos a pedir, les vamos a pasar una hoja, compañeras, compañeros, para que puedan firmar el acuerdo. Gracias. ¿No? ¿Y lo otro que pedí? Ya pásale. Que tome su lugar. Bueno, no sé, estaba muy nervioso, no le dijeron, pero como que no quiso levantar la mano a la hora que se la levantó el coordinador Ignacio. Gracias.